La verdad es que me siento muy orgulloso, la verdad que estoy feliz de volver otra vez a realmente mi casa porque acá fue donde comencé, acá fue donde se me arruinaron las puertas para comenzar mi carrera deportiva gracias a Dios, que ha sido buena a pesar de muchas circunstancias que han pasado en la vida y cosas que me han pasado, la verdad que todo es de aprendizaje todo lo que he pasado me ha ayudado a madurar como persona y creo que es importante, vengo a una nueva etapa en mi vida ya es la tercera vez que vuelvo otra vez acá y la verdad que me siento muy contento, muy feliz de volver otra vez ojalá quisiera terminar mi carrera acá Mucha enseñanza, la verdad que aprendí muchas cosas aprendí muchas cosas que tal vez antes se veían diferente el trato que me dieron a mí como jugador cuando comencé como hice uno, como chamaco la verdad que antes al chamaco lo trataban diferente y ahora todo cambia, todo cambia y la verdad que ahora es también diferente creo que la jerarquía, lo que usted ha hecho en su carrera o esas cosas ya no cuenta la verdad que ahí me di cuenta que se puede ser quien sea y si tienen que jugar otros, van a jugar otros En esta nueva etapa de mi vida creo que lo más importante que tengo en mi cabeza es ser campeón y con la ayuda de Dios y mis compañeros desde que lo vamos a lograr aquí en el 2017 ya lo logramos una vez con un buen conjunto, con un buen equipo creo que el liderazgo que había en ese momento nos ayudó a eso, a conseguir esas cosas pues en este torneo tenemos buena gente, tenemos buenos líderes y creo que hay que encaminar a los jóvenes a que piensen en grande que nunca dejen de soñar, que nunca pierdan la fe creo que aquí no hay que estar ni en esa prisa ni en la liga para salir del país creo que Pérez de León es un equipo grande que siempre ha estado en aquí ya no hay equipos pequeños en Costa Rica ya todos los equipos siempre de los pequeños han quedado campeones como decían que Pérez de León era un equipo pequeño de media tabla para abajo yo creo que Pérez de León ya es un equipo grande ya pudimos conseguir un título y creo que no estábamos largo de conseguir otro hoy queremos formar ese Pérez del 2017 creo que el equipo anterior Pérez la verdad que yo lo vi en los partidos y me dolió mucho porque generalmente yo llevaba a Pérez en el corazón como el hijo ahorita fue el equipo donde debuté, me abrió las puertas entonces sí me preocupaba verlo como estaba en ese momento no sé cómo lo manejaban, qué situaciones vivían pero creo que hoy no queremos ver ese Pérez que fue hace seis meses atrás queremos ver un Pérez diferente, un Pérez con más actitud no solo de parte de los libres sino que de todos en conjunto porque con todos creo que si todos vamos para un mismo lugar vamos a lograr grandes cosas y todos vamos a estar definidos en lo que queremos que es el levantar la copa y no está largo creo que eso es mentalidad si somos positivos y pensamos en grande y siempre poniendo todo en manos de Dios y pidiéndole a Dios yo creo que Él se va a encargar de hacer las cosas ve usted, yo no había puesto atención a eso pero la verdad que yo muy contento en realidad en mi carrera deportiva he logrado siete títulos nacionales uno de CONCACAF y uno de COPA y la verdad que eso que se acaba de decir no le ha puesto atención pero sí, es demasiado bonito levantar un trofeo ser parte de una institución como lo vi aquí en Pérez creo que no hay nada más lindo que ser campeón y en la tierra de uno creo que eso vale por mucho y ojalá cambiaría a todos los que tengo ahorita por ser campeón nuevamente estoy joven, la verdad que como bien, me cuido bien, me entreno bien y eso no lo diré yo, eso lo dice el de arriba hasta que Dios me regale la vida o que me ponga las cosas yo creo que en ese momento tomaré la decisión por ahora me siento muy bien siento que soy una persona que se entrena siempre al 100% y voy a seguir con esa meta, quiero ayudar a mis compañeros quiero, la verdad que ya tengo casi 14 años de jugar al fútbol y creo que vivo muchas cosas y tengo aquí mucho jugador joven que tiene mucha trayectoria que puede surgir entonces pues de mis errores quiero enseñarle a ellos para que ellos vean las cosas diferentes y siempre piensen en grandes piensen en salir de Costa Rica hacer su plata, hacer las cosas y no tiene que ser solo de esa prisa de la liga yo creo que acá también porque cuando yo estuve acá en aquel tiempo en el 2007 cuando yo debuté yo fui a la selección no solo yo, fuimos varios entonces si hay oportunidad de ir a la selección y siempre marcando la diferencia yo creo que soy un gran 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 de la selección y siempre me voy a seguir